Tuve una reunión con el diputado Mancilla, que hacía tiempo que habíamos quedado en reunirnos y justo cuando pudimos hacer un espacio y tuvimos en este sentido una reunión de tinte institucional, político, de la situación de cómo está Trelew, quería ponerse en conocimiento de cómo veníamos trabajando con diferentes temas, hacer también por el bloque y eso consistió en la reunión precisamente. Se va a tratar el presupuesto del año 2022 a nivel provincial, seguramente estará interesado en cuánto dinero va a ir en obras o en lo que sea para su ciudad. Sin duda, es importante poder tener por lo menos una proyección de las diferentes obras que vamos a tener en la ciudad de Trelew, principalmente porque ya venimos encaminando con el gobierno nacional una serie de obras que nos permite ya ir inaugurándolas, ir gestionando otras y esperemos que pueda ser satisfactorio no solamente para Trelew sino para todas las comarcas. Trelew en relación al presupuesto también se ha pedido una nueva prórroga, ¿esto no demorará el tema de los pagos anticipados? No, 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 al contrario, al contrario, la tarifaria ya viene en marcha, sí estamos incorporando lo que es el llamado de elecciones de vecinales, que era un requerimiento en este caso de la comunidad, diferentes vecinos, va a estar en una cuenta en particular, queríamos tener algunos detalles más, poder tener en este caso todas las cuentas bien saldadas, los servicios que puedan funcionar con normalidad y por eso nos tomamos dos o tres días más. Voy a tener encuentros esta semana o la próxima, estuve hablando ya en varias oportunidades con el ministro, con Leonardo Danévez, seguramente vamos a tener con la cúpula policial, para en este caso ultimar detalles y ofrecernos a trabajar en conjunto.